Sí, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Ismael, qué gusto. El gusto es nuestro tenerte acá en el programa y hemos hecho esta reflexión porque además de tu glamurosa vida, sabemos que hay otro lado de Glantina y es un lado donde te preocupas por aportar, por hacer la diferencia, por estar al servicio de los demás. ¿Es algo nuevo, es algo que está de moda o es algo que sientes de corazón? Mira, yo creo que nací con una... o cuando me fui formando creo que tengo una increíble vocación de servicio, unas insaciables ganas de ayudar, de eso que tú dices de proyectar, de dar antes de tanto de recibir y creo que me molesta un poco la indiferencia y creo que todos deberíamos de tener un poco de esa conciencia y esa responsabilidad y si tenemos el tiempo o ni siquiera por el tiempo pero la capacidad de poder dar y beneficiar y ayudar y siempre he crecido con eso, en mi familia me lo han inculcado un montón y yo crecí en el Amazonas entonces de alguna manera todo lo que me rodeaba de alguna manera siempre era de un dar y esa era una gratificación y una satisfacción incalculable. ¿Tú crees que realmente es más fácil dar cuando se es famoso o se tiene mucho? Bueno, no sé, yo creo que todo el mundo como ser humano tiene la posibilidad de dar, cada uno con su granito de arena contribuye a que sea un mundo mejor. Los que tienen pues quizás más dinero, más facilidades o más tiempo también y está muy interesante la parte de la moda porque como yo de alguna manera lo integro a mi trabajo cotidiano es interesante cuando tú pones algo de moda que todo el mundo se canaliza en esa misma dirección. Entonces pues si es un tema de ponerlo de moda yo creo que es interesante que pongan la conciencia de la paz, la tolerancia, el respeto muy de moda. Yo tengo que decir que agradezco a Elizabeth Núñez que trabaja incluso para Turner Broadcasting, la compañía madre de CNN en español, que nos conocimos hace muy poco en un cóctel de ventas de CNN en español en Nueva York y ella me habló de este proyecto y luego me dijo, y la presidenta además es una modelo, actriz, presentadora de televisión venezolana, súper querida, súper conocida, es Eglantina Zen. Y yo recuerdo que le dije, claro, estoy ansioso por conocerla porque va a estar en el Miss Venezuela, yo también he sido invitado al Miss Venezuela, así que allí la voy a conocer. Qué bueno que te conozco antes y qué bueno que Elizabeth nos habló de este proyecto, el proyecto Paz Latinoamérica del cual tú eres presidenta. ¿En qué consiste esta idea? Bueno, te confieso que esto es un proyecto con el que he hecho un pacto de vida. Tiene una historia muy bonita porque Vivi Núñez, Elizabeth Núñez, es mi amiga, mi íntima amiga de la infancia, estudiamos en el colegio de preparatorio hasta que nos graduamos. Ambas hemos estado siempre muy de cerca trabajando con diferentes organizaciones o actividades altruistas y decidimos hace un par de años canalizar toda nuestra energía y conocimientos, contactos y talentos en formar el proyecto Paz Latinoamérica y beneficiar al continente latinoamericano y a los jóvenes de nuestro continente que tanto lo necesitan. Y así se funda el proyecto Paz Latinoamérica. Es una fundación sin fines de lucro, basada en la Florida, bajo todas las de la ley, pero tiene una misión que es un proyecto de acción social, donde utilizamos el deporte, la educación y la cultura como herramientas para impulsar el desarrollo sustentable de los niños y jóvenes en las zonas más vulnerables o con mayor riesgo. Porque además tú eres una apasionada del deporte. Soy fanática. ¿Te gusta el fútbol, no? Era capitana del equipo de fútbol en el colegio. Capitana del equipo de fútbol. Y el deporte, bueno, toda mi vida, todo tipo de deportes. ¿Qué se te hacía mejor? ¿Anotar los goles o defender? Anotar, defender. Bueno, era un equipo de niñas del colegio. Entonces, tú sabes, ahí todo el mundo agarraba la pelota y salía corriendo con la pelota como fuera. Pero era muy divertido. Yo creo que el deporte siempre, mientras que tú mantengas tu mente fuera del ocio y con actividades sanas que te alimentan y te oxigenan un poco el ser, pues son los caminos yo creo que del desarrollo e impulsar unas personalidades nobles. Y la felicidad pues creo que es una actividad del alma. Entonces creo que tienes que trabajar un poco todos esos valores y crear esa conciencia de paz para poder ayudar a estos jóvenes a que se superen por encima de sus circunstancias. Están basados en la Florida, pero ¿qué países se benefician con el proyecto? Es para toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica. Empezamos en Haití, estamos continuando en Venezuela, en Miami hemos hecho unos proyectos pilotos y pensamos continuar, continuaremos trabajando en Haití y pues tratar de expandirlo alrededor de Latinoamérica, en Ecuador, en Perú, tenemos un mexicano que es un señor increíble, un loco también que está embarcado en esta aventura de promover el deporte como herramienta de desarrollo y disminuir la violencia que está en Venezuela y nos ha ayudado muchísimo en hacer esto un modelo que se pueda aplicar y replicar a lo largo de todo el continente. Yo vi las fotos con niños haitianos en tu visita a Haití. ¿Fuiste a entregar medallas a los ganadores? Pero ¿cuál es la idea? O sea, ¿cuál fue concretamente, por ejemplo, para entender, en el caso de Haití, ¿cuál fue el proyecto? ¿Cuántos niños se beneficiaron? ¿Qué hicieron ustedes? Empezamos con uno, nosotros tenemos un modelo que es de metodologías sólidas y de alianzas estratégicas. Entonces, identificamos organizaciones locales que ya estén trabajando con algo que tenga que ver con el deporte y por el bienestar de su comunidad. Volvemos y buscamos las zonas de mayor riesgo, más vulnerables. Y ahí les fortalecemos a través de alianzas con ONGs, con organizaciones gubernamentales, con empresarios. Y le hacemos, pues, un tipo de alianzas. Y en Haití trabajamos con Peace One Day, que es una organización que formó Jerry McGilley hace 10 años, que es el que establece frente a las Naciones Unidas, unánimemente, el Día Internacional de la Paz, que se celebra todos los años, gracias a él, el 21 de septiembre. Entonces, hicimos todo un conjunto con el gobierno, con el Ministerio de Deportes, con Hope for Haiti, con otra organización que está en Haití que se llama HIDE, que es un futbolista haitiano que promueve todo el deporte. Y logramos que estos chicos, que están en Lecais, que es al suroeste de Puerto Príncipe, puedan tener... Ellos tienen un campeonato, pues no tenían ni los uniformes, ni las herramientas, ni cómo participar en el campeonato. Entonces, les entregamos todas las herramientas, les hicimos la agenda para que pudieran participar en el campeonato y en el día de la entrega, pues pudieron celebrar un día de tolerancia, de paz, ellos experimentaron lo que era eso. Y el cierre de ese campeonato fue el 11 de mayo y fuimos a la final a entregarles sus trofeos, sus medallas, sus reconocimientos y a que el programa continúe. Entonces, fue algo, pues, muy bonito y ellos están muy contentos. Todos los indicadores muestran mayor atención en la escuela, mayor respeto con su familia. Entonces, la idea es que utilizas el deporte o la competencia como un mecanismo de identidad. De alguna manera que estos niños puedan ser los líderes de su país y con ese mismo sentido de equipo, hagan grandes cosas por su país. Hablando de Haití, para quedarnos ahí, porque es un país al que particularmente, no sé, me he quedado con una deuda, todavía no lo conozco y estuve a punto de poder ir como tercer contingente a cubrir después de la tragedia del terremoto para CNN y, bueno, ahí se decidió que la cobertura iba a cambiar y no fui. Y la verdad me quedé con esas ansias de ver de cerca la realidad de ese país. ¿Tú crees que realmente la ayuda ha hecho la diferencia, que se nota que el pueblo haitiano está recibiendo ese aliento de esperanza que tanto piden a gritos? Mira, hubo una gran aglomeración de ayudas hacia Haití y, de alguna manera, se han organizado. Ya los desplazados que estaban en Carpas ya no están. Los ha ido, el gobierno puso toda una movilización de alguna manera de que ellos puedan escoger sus casas. Hay diferentes organizaciones que los ayudan a mantener esa casa por un año, mientras que buscan sus trabajos, acorporarlos en trabajo. La ayuda está siendo medianamente bien dirigida y creo que la gente sí se está beneficiando. Y sí se siente un aire de cambio, una posibilidad y es lo que nosotros estamos colaborando con un granito de arena mínimo. Pero, de hecho, han adoptado la póliza del deporte como herramienta del desarrollo en Haití. Bueno, UNICEF ya hace muchísimo tiempo y, especialmente, el gobierno de Haití, el presidente Michel Martelly, es un gran fan del fútbol. Entonces, tiene toda una política de abrir muchos estadios, de usar... Ellos tienen una gran pasión por Dios y por el fútbol. Tú ves esa isla y por todas partes juegan con latas, con piedras, sin zapatos, como puedan. Pero es un deporte que realmente los une y es algo que los hace y, a través de ese deporte, tú los puedes educar. Entonces, es un ámbito que se sienten familiarizados, que no es algo completamente... Sí, que no es lejano a su realidad y los estimula a tener... Y van entendiendo. Entonces, y es importante atrapar a los niños, a los jóvenes, que son los que, de alguna manera, tienen la posibilidad de cambio. Porque ya los mayores llegan un momento que el ser humano se va poniendo un poco más duro y más agrio y con un poquito más de ira. Entonces, los niños que tienen ese espíritu noble y esa inocencia, cuando les das esta herramienta, les das ese donde ser y le impulsas una personalidad noble, de alguna manera, que puedan llegar a hacer grandes cambios en su comunidad, en su casa, en su país. No solamente por su equipo, pero ese mismo sentido de equipo que le das en el fútbol, pues lo pueden reproducir en su comunidad y en su país y con su familia. Acepto la invitación, así que cuando regreses a Haití, me encantaría acompañarte. Muy bien, pues ya me dices cuál va a ser la semana. Tu lemona le cae, Ismael Calab. Y allí voy con ustedes porque la verdad que me fascinaría ser parte de algo como eso y te felicito por hacer la diferencia. Muchos no se imaginarían, digamos, a esta elegantísima mujer asociada con firmas como Mercedes Benz, Paco Rabanne, y siendo portada de todas esas glamurosas revistas de moda, durmiendo en un mosquitero y no en un hotel cinco estrellas. Pero yo sé que lo has hecho. Sí. Y lo haces. Vamos a una pausa de publicidad y regresamos con más para conocer de la vida, proyectos y también secretos de Eglantina Singh. Volvemos. Gracias. Un día de tolerancia, de emoción, de paz. En Haití, uno de los países más pobres de la región. Yo soy Eglantina Singh. Y esto es Proyecto Paz Latinoamérica. Una organización dedicada a promover la paz en el continente a través de la educación, la cultura y el deporte. Regresamos con Eglantina Singh, modelo, actriz, presentadora de televisión, activista social, un rostro conocido en toda América Latina y mucho más allá. Porque lo impresionante de tu carrera es que tú has saltado las barreras de la cultura y el idioma. ¿No? Y eso también se debe a esa educación tan cosmopolita que tú tuviste. Porque has estudiado en varias partes del mundo. Tus papás son como que de herencias eclécticas. Tu padre es alemán. Sí, es venezolano de familia. De descendencia alemana y tu mamá también con descendencia italiana. Sí. O sea que tienes una mezcla cultural fenomenal. Santa Madonna. ¿Qué tú crees que es lo mejor que recibiste de esas culturas madres, no? Que vienen de tus papás. Bueno, yo, mira, soy eternamente agradecida a mis padres, a mis ancestros, especialmente a mis padres. Tengo la fortuna de tener a los dos seres humanos más extraordinarios del mundo como padres. Con sus defectos, como cada quien los puede tener porque nadie es perfecto. Pero tengo una familia lindísima y que me han enseñado, pues, que tuve una infancia sin carencias, con una gran educación, con mucha independencia. Y, pues, un poco a distinguir los que eran los caprichos, las necesidades o, pues, de ser un ser, no ser población flotante, siempre decía mi abuelo. Ah, pero tu papá te enseñó a volar, ¿no? Es piloto. Mi papá es piloto. Prácticamente todas mis familias son pilotos, pero mi papá es un extraordinario piloto. Le encanta la aventura, la naturaleza, un Indiana Jones, pero un empresario ganadero y alemánzote muy guapo y apuesto. Y desde chiquita estaba en la barriga de mi mamá, mi mamá era la copilota, pero mi mamá también pilotea. Y se compró unos aviones que eran de la Segunda Guerra Mundial, que son esos Douglas DC-3, que son los DC-3 que tienen 60 años volando. Y el avión es un personaje, nada más de verlo, ¡plaf, plaf, 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 plaf. Así, tuve una infancia muy bonita, unos padres extraordinarios que, gracias a ellos, pues, he tenido un contraste de educación. Crecí en el Amazonas con una naturaleza vasta, donde no había ningún tipo de comunicación. ¿Qué edad tenías tú cuando vivías en el Amazonas? Desde chiquita, te digo que... Muy pequeñita. Iba en la barriga de mi mami, luego ya nací, ya luego iba de chiquita, de bebita, así, y pasé toda mi infancia. Pasado mi... El crecer en el Amazonas marcó, yo creo que... ¿Crecías, digo, caminabas desnuda por la selva? Con mi guayuco. Ojo, que soy súper buena con el lance y la flecha. Me nombraron la Amazonas. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ah, muy bien, ¿no? Es que no tengo idea de cómo... ¿Qué tan libre, me imagino, puede ser uno en la selva, en plena naturaleza? Te vuelves muy atento a todo. De alguna manera, en la selva siempre, antes de dar un paso, escuchas. Y yo creo que eso lo vas aplicando a cualquier otro tipo de selva, que son las ciudades tan cosmopolitas como las que tratamos de... pues, las que vivimos hoy en día o las que hacemos el paso. Pero es un constante recordatorio de que lo chiquito que somos, pero cada acción tiene una repercusión de lo impresionante y grande que es la naturaleza y el conjunto que formamos todos en este planeta. Pero lo interesante de tu vida es que tú me hablas de la selva y después, a los 11 años, yo leo en tu biografía que debutas en París, ¿correcto? Sí. De la mano de Claudia Schiffer, una supermodelo del mundo. Y yo digo, ¡guau! ¿Cómo se producen esos cambios? ¿Cómo puedes crecer parte de tu niñez en la selva, en la Amazona, y después, a los 11 años, ya estar en una pasarela en París, la ciudad luz? Te digo que he sido muy afortunada. Es un constante contraste que me dieron eso mis padres. Desde a los 4 años, ya estaba haciendo desfiles y modelando, iba al colegio, y en el cole nadie me creía nada porque yo llegaba y decía que tenía, tú sabes, monos, tigres, llegaba con el tigre al colegio, todo el mundo salía corriendo. O sea que tú estuviste como mascota un tigre. Sí. ¿Tenía nombre? Petuña. Petuña. ¿Era hembra? Era el tigre de mi padre, sí, una hembra. Una hembra. Ah. Y él la crió desde chiquita y estaba en la Amazona, suelta, pero, o sea, como Pichurris, que está por aquí. Que ahorita vamos a mostrar a Pichurris, pero Pichurris yo... Son independientes todos. Sí, pero Pichurris no tiene nada que ver con... Es parecidísima. Con la tigresa. Oye, y qué muela que tiene Pichurris. Ahorita vamos a mostrar a tu perrita. Sí. Sí, qué bien. Pero estaba rodeada, mira, el tener un poco esos contrastes y crecer rodeada de animales y de una naturaleza tan vasta y tan bonita, te hace apreciar tanto el planeta en que vivimos, la vida, te hace poner un poco las prioridades en su lugar, ¿no? ¿Tú recuerdas ese momento, a los 11 años, esa pasarela? ¿Tienes memoria de eso? Porque ya a los 11 años uno guarda memoria. Claro. Sí, ahí fue que decidí que yo quería modelar. ¿Ese día? Sí, ese día. Yo dije, ay, esto lo quería, me encanta, quiero modelar. Guau. Es muy bonito, mira, tengo una familia que está toda muy involucrada con el medio de la moda, mi tía Margarita Sin ha sido representante de Dior para Latinoamérica por muchísimos años, la tía Laura Marina Hernández Blue, también ha sido la PR de Dior, y bueno, de chiquita pues fui a París con mi madrina, mi mamá y mi tía María Luis Ibarra, etc. Y fui al desfile de Dior, Gianfranco Ferrer era el director creativo en ese momento y pues aquello era una cosa majestuosa, la pasarela de Dior en el Louvre y los desfiles en París no tienen comparación. Siempre los desfiles son una puesta en escena y cada uno te va a tratar de hacer un show muy atractivo y diferente, pero nada como las semanas de la moda en París. Y en aquel momento y con aquellas modelos y Claudia Schiffer y pues toda la situación, yo dije, bueno, yo creo que este es el camino que yo quiero tocar o el camino que quiero tomar. Como tú cuando fuiste al programa de radio en Cuba que dijiste, yo quiero comunicar, bueno, yo quería caminar por esas pasarelas, quería modelar y luego pues han pasado a diferentes retos y a diferentes motivaciones en la vida. ¿En algún momento te sentiste el patito feo o siempre fuiste el cisne blanco, bello, esplendoroso? No, yo creo que siempre tienes el yin y el yang. O sea, no sé, te paras al lado de Claudia Schiffer y de repente me puedo sentir como el patito feo, pero yo siempre tengo una personalidad muy divertida. Hay que poner todo en una balanza, ¿no? Y no, nunca he tenido ningún tipo de sentirme más o menos. Yo creo que todo el mundo tiene una parte única y creo que es lo que tienen que explotar. Trabajar en ser tú y en poder sacar el mayor de esos provechos. La verdad que mira, esto cuando yo vi esta foto yo dije, wow, Lady Million de Paco Rabanne. ¿Y esa eres tú? ¿Eres la imagen para toda América Latina? No, esa es una doble. ¿Ah, esa es una doble? Esa es una doble que está aquí afuera, de hecho. Ahorita la hacemos pasar para que... Ay, yo me lo creía, que me estabas diciendo que era una doble, yo digo... Cuando me grabes de frente, le ponemos a la doble. No, 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 pero además es tu cara. Obviamente que se reconoce que eres tú con esa actitud. ¿Qué te estaba pasando por la mente cuando el fotógrafo tomó esta foto? Estaba oliendo la estela de Lady Million, Malabar, Toque Calera. ¿Puedo olerte ahora yo? A ver. Sí, claro. Oye, a tu propio riesgo después. Ay, se va a volver loco este hombre. ¿Es Lady Million? Lady Million, it's all. Pero ven acá, cuando uno se convierte en la imagen, en el rostro de un perfume, ¿está condenado a únicamente usar esa fragancia? Sí, así que cuidado cuando hagas algún comercial de calzones que vas a tener que salir en programa con tus calzones. Bueno, a mí no me permiten hacer publicidad, pero yo digo en el caso de que tú decidas una noche no ponerte Lady Million y usar uno de Jennifer López, no podrías, ¿no? Pero no compares Lady Million con J-Lo. Paco Rabán te va a salir, hombre, pero yo, hombre, que he pintado con Dalí. Bueno, Paco Rabán es una de las casas más antiguas de moda en España. Y él vive todavía, el señor Paco. Hoy en día el director creativo es un hindú muy divertido, que se llama Mani Sharora. Pero el señor Paco Rabán ha hecho a todo lo largo de su vida muchos dibujos, blancos y negros, con agua y óleos. Y tiene una exposición recién, después de, creo, 40 años, que nada más se lo enseñó a Dalí en Berlín. Y la abrió la exposición hace como dos semanas. ¿Por qué tiempo es el contrato? ¿Por qué tiempo eres imagen de Paco Rabán? Y especialmente de Lady Million. Esperemos que se renueve por muchos años más. Ah, pero digo, es por un año, es por dos. ¿Cómo se hacen esos contratos? Lo hablamos con el manager. O sea, que evidentemente, si no me contestaste esa pregunta, no me vas a contestar si fue más de un millón de dólares lo que pagaron por esto. El Lady Million equivale a los Lady Millions. No. Ojalá, ojalá. Tuviéramos proyectos de proyectos para Latinoamérica ya en toda Latinoamérica. No, me encanta mi trabajo. Y lo hago, de verdad, que yo creo que es muy importante que te guste lo que haces. Y para mí ha sido un honor que la casa Paco Rabán y su perfume Lady Million es tan seductor y juvenil y sexy. Y es esta chica toda, pues, es muy divertido porque la campaña viene con una, con una, la programación de la campaña era hacer un blog donde Lady Million va teniendo su alter ego y va alimentando su alter ego a través de sus aventuras que va pasando en las semanas de la moda, en eventos. Y la verdad es que me he divertido muchísimo en hacer esta campaña. O sea, que tú has blogueado, has puesto todo eso. Sí, pero no has entrado al blog. Hoy lo vi, pero no sabía si eras tú realmente la que escribías o era parte de la campaña. Claro, y bueno, y todas las fotos y todos los eventos. No, no, las fotos sí, no. Y por cierto, mira, esta foto es un poco demasiado grande y no quiero que la gente crea que soy un psicópata, pero decidí que esta... No, me gusta en grande, la vas a poner en la cartera. Claro, es para bolsillo. Para buena suerte, eso es mejor que un billete de dos dólares. ¿Tú crees? Sí. Bueno, yo creo que sí. Claro, además si es Lady Million no puede ser un billete de dos dólares, eso tiene que traerme más dinero. Más suerte, mire. Aquí te voy a llevar ahora en la billetera. Bueno, qué gusto. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con Eglantina Sin, que por cierto, tuvo un programa en MTV que se llamaba El Hueveo. Y ese título no es demasiado glamuroso, que digamos, yo quiero que tú me hables del paso por MTV como BJ. Y cuando tú decías que iban a huevear, ¿a qué te referías? Hacemos una pausa, regresamos y enseguida presentamos, ¿cómo se llama la perrita? Pichurris. La presentamos cuando regresemos con Eglantina Sin. Regresamos con Eglantina Sin. También hay muchos comentarios de ustedes, muchos saludos, envíos de besos, de abrazos, de éxitos, de los que te siguen, tus fanáticos, que cuando anunciábamos la grabación de la entrevista dijeron, no lo puedo creer. Y lo que yo tampoco puedo creer es que esté la perrita ya protagonizando acá en la mesa. ¿Cómo se llama de nuevo? Pichurris. ¿De dónde viene ese nombre? ¿De la selva? De la selva viene, sí. Tiene origen maquinitaria. ¿Sí? Y los Yanomamis lo utilizan, Pichurris. ¿Pero ese es el primer nombre o el apellido? Ese es el primer nombre. Tiene otros siete nombres en between, pero la llamamos por Pichurris. Puedes ponerla acá en la mesa, ¿eh? Sí, súbete, Pichurris. A ver. Súbete. ¿Desde cuándo la tienes? Yo le miento, pero Pichurris va a cumplir diez años. Hoy cumpleaños, Pichurris. Oye, hoy es el cumpleaños, Pichurris. ¿Pichurris? ¿Pero dónde vive? ¿En Venezuela? No, Pichurris vive conmigo. Ah, vive acá. Sí, en Venezuela, en Miami, tengo mi pasaporte. Donde quiera, ¿no? Pero diez años. Dale a manito, Pichurris. Dale a manito. ¿Tienes una única mascota o tienes más? ¿Sabes qué? Me encantaría tener más, pero como estamos todo el tiempo en una improvisación y un viaje constante, con un perro ya creo que es suficiente. Es suficiente. ¿Es el único perro en tu vida? No, tengo mucho. Yo tengo el Humane Society. Si usted quiere entregar a su perro, aquí se lo recogemos. Digo, ¿pero es el único que has tenido o ha habido otros? No, perros de sobra siempre. Ese nunca está en extinción. ¿Es cierto que el perro es el mejor amigo del hombre? Sin duda alguna, sí. Sí. Por más perros que sean, es el mejor amigo del hombre. Son muy fieles, ¿no? Muy fieles. Bueno, leales, vamos a decirlo. Sí. Leales. Compañeros. ¿Tiene que ver este lenguaje con cómo te manejabas en el hueveo por MTV? No sé, Pichu, ella es pionera del hueveo de MTV. Sí, es la mascota de MTV. MTV es mi familia. Fue un sueño hecho realidad. Fue una persona muy persistente. Aturdí a un productor que conocí en uno de los diez más pedidos. Y le mandaba, bueno, hasta Happy Hanukkah le mandé de cualquier tipo de mensajes. Hasta que por fin me hicieron un casting y después de otra llamada y otro callback. Un mes de suspenso me dieron un trabajo de mis sueños. Era un programa a diario donde llegaba a la casa de 24 millones de televidentes a lo largo de toda Latinoamérica. Jóvenes que salían de su colegio y era la hora de huevear. Y en México se dice echar la hueva. Claro. Es un poco como la hora del gadejo, del fastidio. Bueno, no del fastidio, pero del gadejo, de la hora de que tienes... La pereza, ¿no? Sí, un poco. El ocio. Exacto. Hoy en día ya no cultivamos mucho la pereza, ni el ocio, ni la indiferencia. No hay ni tiempo. No hay para huevear. Pero en aquel momento fue muy divertido y me dio la oportunidad de... Mira, fui la única venezolana. La niña más joven yo creo que entró en MTV, la DJ más joven de MTV Latinoamérica. Y tuve la oportunidad de entrevistar a las personalidades, bueno, más interesantes del mundo de la música y del entretenimiento. A Johnny Cash le hice su última entrevista justo antes de morirse. Que le daban el galardón de los MTV Video Music Awards. Todas las alfombras rojas que MTV Latinoamérica en ese entonces tenía los premios de MTV Music Video Awards Latinoamérica. Bueno, 50 Cent. Lenny Kravitz en una alfombra roja me dijo que me iba a dedicar la canción que iba a cantar ahí mismo. Y yo, no, me va a tener que dar respiración boca a boca porque me voy a desmayar. Fue muy divertido, fueron los cinco años de mi vida que realmente te puedo decir que me lo pasé de la mejor forma. Y es increíble trabajar en un canal con gente de todas partes del mundo, creativos. Y todo el mundo trabajando en un mismo fin. Entonces ese sentido de trabajo en equipo, de creadores, de ser positivos. Y trabajar con la música y con el arte pues era de alguna manera fantástico. ¿Por qué te retiras de MTV? Bueno, en el 2006 yo quería ya como hacer otras cosas. Y ya habían pasado cinco años de carrera en MTV. Y ellos estaban cerrando sus oficinas aquí en Miami, estaban pasando toda la parte de producción a Argentina y a México. Y realmente pues yo decidí, me aceptaron en la Universidad de Yale a hacer un curso de teatro. Y me fui a Nueva York y quería probar porque siempre me llamaba mucho la atención la actuación. Y había estado en la parte del modelaje porque me quedaba todavía un poco más sencillo. Había pasado ya por la parte de la televisión que había sido mi sueño en MTV. Y decidí un poco a probar y a ver si era lo que me gustaba y si era buena. Entonces me aceptaron en Yale, fui a estudiar un semestre de teatro. Y mi profesor me recomendó que realmente me gustaba y que tenía talento, pues que tuviera el tiempo de irme a Londres. Que era la meca del teatro al Reino Unido y estudiase allá. Y fue lo que hice. Y me aceptaron en Lambda, que era, bueno, esa fue la audición más difícil que yo he tenido que hacer en mi vida entera. Porque ni siquiera es inglés. Es Shakespeare y es Restoration. Entonces es el D, 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 O, Treson. Y yo, bueno, de Venezuela. La única latinoamericana en todo eso. Era la palabra que no puedo decir aquí. Pero era como que me iba a hablar, no, pero yo, ¿en qué me metí? Y lo logré dos años más tarde. Hice muchas obras de teatro con ellos. Tuve la oportunidad de trabajar con Kevin Spacey en el Old Vic. Y le agarré un amor y una pasión a la actuación y una fascinación que, con todo lo que viene siendo la perseverancia, logré hacer mi primer largometraje hace muy poco. Y que se llama Secretos de Confesión. Secretos de Confesión. ¿De qué trata? ¿Cuál es tu personaje dentro de ese largometraje? Un secreto. Un personaje muy conflictivo. ¿Verdad? Muy complejo, sí. Guau. ¿Pero cuándo se estrena? Se estrena a finales de año. Es una producción latinoamericana que la dirige Henry Rivero, que es un director joven, quien tiene bajo su manga una muy buena película que se llama Puras joyitas y La Hora Cero. Y comparto la escena con Juan Pablo Raba, quien es un colombiano extraordinario, con Marlon Moreno. Con Luigi Chiamana, que es un venezolano, pero un actorazo venezolano, que es el que hizo Reverón, que es la película de Reverón. Quien también es mi... tenemos un parentesco con el señor Armando Reverón. Guau. Es primo de mi abuela. Pero bueno, en fin. Con ellos comparto la escena, el protagonismo de esta película. Y estoy muy emocionada porque creo que el cine latinoamericano está viviendo un momento bastante interesante. Hay una cantidad de directores jóvenes que están apostando a un cine diferente, con unos libretos, y unos libretos bastante... ¿Sabes? No es la misma historia típica del latinoamericano, sino que tiene una apuesta de cine diferente. Y en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en México. Y pues estoy muy emocionada de ser parte de ese movimiento joven, apoyando las artes, apoyando el cine, y pues que haga mi primer largometraje en mi país. Fantástico. Eso era como no lo podía creer. Lo vamos a ver fuera de Venezuela, ¿no? Claro que sí. En todas partes. Bueno, va a muchos festivales, pero estará en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en México, en Ecuador, esperemos que en Perú también. Y si Cala nos acompaña, estoy segura que vamos a llegar a todas partes. Oye, vamos a La Habana y hacemos la premiera allá. Por supuesto que sí, secretos de confesión a finales de año. ¿Sabes que mi primer trabajo fue aquí en Miami en una constructora? Yo trabajaba... Sí, secretos, ahí le voy a decir. ¿En una constructora? Sí. ¿Qué hacías tú, tirando cemento? Sí, yo atendía el teléfono todos los días, tenía mi casquito de construcción. Oeme, la capeta, el drywall, tú sabes, Tina. Denle gracias a Dios y a Jaya Lía. Muy bien. ¿Y eso por qué? Si yo pensé que tú eras una niña bien, que tus papás te daban el dinero como para no tener que levantar el teléfono de una constructora. Sí, no, ya tenía mi teléfono. Pero a mí, ¿sabes qué? Hay un mal concepto, porque a mí en mi casa me enseñaron mucho a valorar el trabajo. Y siempre en el colegio, todos los meses de verano, tenía que ir a trabajar a la oficina de mi padre, a la compañía de mi padre, a la finca, a la tienda de mi tía. Y no era que empezaba a trabajar sentada esperando que me trajeran el café, sino que realmente empezaba a trabajar desde abajo, ¿no? Usted limpie, usted atiende el teléfono. Y cuando me gradué, yo quería irme a modelar, irme a París, y no sé qué. Y mi papá me dijo, no, baja a la universidad de Miami y trabaja con tu hermano. Y mi hermano tiene una constructora y construyen casas en el sur de Miami. Y en ese momento era en Jaya Lía. Y yo estaba ahí. Oeme, no podían decir mi nombre en la tienda. Entonces, Tina, ¿cómo se llama Tina? Qué bien. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad. Fíjate que ahora te miro y yo digo, tú tienes ese encanto. El perrito está por acá dando vuelta, la perrita. Sí. Se ha adueñado del C, me gusta. Veo algunas sombras y cosas que me halan y es la perrita. Te miro y veo el encanto de una de mis actrices favoritas. Sí. Julia Roberts. Oh, my God. Tú tienes esa sonrisa amplia y ese rostro que ilumina la pantalla y además esa auténtica y genuina humildad para hablar. Así que ojalá que no termines con secretos de confesión, sino que sea el parteaguas para que llegues a Hollywood. Porque si hiciste Chespierre en Londres, puedes hacer Hollywood. Amén. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida con más de Eglantina Sin. Muchos comentarios en las redes sociales. Por ejemplo, dice Josme Martínez, Eglantina en Cala, buenísimo por nada del mundo, me lo voy a perder. Y yo espero que no te lo estés perdiendo en estos momentos. Muchísimas personas que te mandan besos, que te saludan. También dice, no quiero nada, Dead. Felicitaciones, Ismael. Felicitaciones, Eglantina. Y por acá dice William Mogollón. Esto es español. Los españoles usan Mogollón. Dice Eglantina en Cala, feliz de que estés allí. Muy bien. Muchos mensajes. Así que por lo menos quería leer algunos porque después la gente se siente y dice, oye, no nos mencionaste. No, hay que leerlos, pero qué bueno que tú tienes aquí tu iPad. Bueno, yo veo que tú también usas Twitter, usas el blog, usas las redes sociales. Estamos en un momento de globalización. Yo creo que las redes sociales, ya tienes ese contacto tan directo con la gente. Hay veces que se vuelven un poquito rudos, pero es muy... Eso te iba a preguntar. ¿Alguien que te ha acosado? ¿Algo serio que te has preocupado? Porque a mucha gente le ha pasado y sobre todo a mujeres jóvenes bonitas. No, no creo que nada que sea alarmante. Yo creo que siempre todo el mundo va con la mejor de las energías y con mucho cariño. Lo que he recibido realmente a través de mis redes sociales ha sido cantidad de cariño, de apoyo, de inspiración. Tenemos un Easy Family que, bueno, son mi familia, que nos acompañan, nos apoyan. Me han mandado, requieren entrevistas, creo yo. Llevan mucho tiempo mandando acá a la CNN, queremos ver a Eglantina. Y bueno, es muy bonito y yo creo que pues es un poco lo que ha evolucionado la forma de que interactuamos y cómo nos comunicamos hoy en día. ¿Tienes un poco de calor? Porque ahorita me dijiste que sentías calor en el estudio. Mira, yo me estoy sofocando. Me voy a quitar mi chaqueta. Muy bien, muy bien. Muy elegante. Una pregunta, ¿tú comes? Como, soy de muy buen diente. ¿Verdad? De muy buen diente. Porque me imagino que tus medidas son las medidas perfectas de las modelos, ¿no? Sí. Y cuando vino Carolina Herrera, que por cierto... Está llámenos 0000. 0000. Ajá. Cuando vino Carolina Herrera, que por cierto sé que la conoces y que tienes una relación con ella, con su hija, con la familia. Yo le preguntaba eso. Le preguntaba justamente si la industria de la moda de alguna manera no es el catalizador de la anorexia, de la bulimia, de todos estos desórdenes alimenticios y de autoestima que tienen sobre todo las niñas, las adolescentes, al verlas a ustedes en esas portadas, en esas pasarelas. Y dice, yo aspiro a ser como ella. Yo aspiro a verme como Eglantina. Pero Eglantina no es normal. Eglantina es muy normal. ¿Tú sabes cuántos niños no te ven a través de esa pantalla y quieren ser como tú? Están matándose en el gimnasio, van al corte de pelo, se ponen la corbata, se quitan la corbata. Muy buena técnica de tirarme la pelota de este lado de la cancha. Pero no estamos en fútbol. Yo te hice la pregunta a ti. Es un trabajo en equipo. Yo te hice la pregunta. Yo estoy esperando que me respondas. No, yo creo que... Tiene que ver la moda, el mundo de las pasarelas, esta imagen de burbuja, de glamour, como realmente algo que puede influir en que mucha gente se trastorne la cabeza, queriendo lucir de una manera que, de verdad, yo pienso que no todo el mundo puede. Porque genéticamente, a lo mejor, no todo el mundo puede tener esas medidas. Tú lo estás diciendo. Quizás no todo el mundo... Yo quisiera tener, quizás, aptitud para ir a la NASA, pero no todo el mundo puede ir a la NASA. Y no todo el mundo tiene la capacidad de la paciencia o del trabajo. Es un esfuerzo. O sea, y toma dedicación, ejercicio, trabajo, viajes, este... Y, bueno, ves un poco tu naturaleza. O sea, yo realmente le doy gracias a mis genes. Y, de alguna manera, mi mamá es una mujer muy disciplinada, muy organizada. En mi casa siempre nos han inculcado el deporte. Y cada quien se matiza de su manera. Yo tengo una dieta de engorde, lamentablemente. ¿Cierto? No, lamentablemente, pero sí es muy bonito. Yo como mucho, hago mucho ejercicio, pero también depende de las cosas que comas. Sabes cómo comer, ¿no? Evidentemente. Y sí influye mucho el metabolismo y tus genes. Pero creo que la gente no se debería torturar por ser o aparentar como lo que está de moda. Creo que cada quien tiene que buscar lo que se les acomoda a su cuerpo. Más bien de lo de moda a lo que te acomoda. En tu cuerpo, con tu personalidad. Por eso indico mucho siempre el sacar o el generar cada uno su propia identidad. Porque todos tenemos una parte muy especial y única, que es lo que hay que desarrollar. Y no enfocarse en lo que no tengo y en lo que quiero tener. Y la industria de la moda es muy amplia. Hay para hombres, para mujeres, para niños, para más gorditas, para más flaquitas, para petit, para más chiquitos. Entonces, no es una industria que es completamente cerrada a que las modelos tienen que ser 0,0. Entonces, creo que hay un balance. Muy bien. Vamos a publicidad y cuando regresemos, vamos a estar juntos en el Miss Venezuela. Vas a estar en la alfombra roja esa gran noche. Yo voy a estar en la ronda final de preguntas. Y agradezco a Joaquín y a Osmel y a Benevisión por la invitación. La verdad que lo aprecio muchísimo. Pero te tengo que preguntar, antes de irnos a la pausa. Él tiene. ¿Cuántas veces, piénsalo bien, que nos vamos a publicidad, cuántas veces un bisturí ha acariciado tu cuerpo? Regresamos enseguida con Eglantina Sin. Segmento final de la conversación con Eglantina Sin. Y la verdad que te tengo que preguntar porque mucha gente se quedaría diciendo en su casa, no le preguntó, es modelo, pero a lo mejor había algo que no era tan perfecto y ella con el bisturí se lo arregló. ¿Tú qué me arreglarías? Yo nada. Por eso digo, yo veo que ya estás perfectísima. ¿Ves bajo bisturí o ves menos? Yo sé que trabajaste y eres presentadora de televisión, pero aquí vienes en la silla eléctrica a responderme las preguntas, no a preguntarme tú. Yo no me he hecho absolutamente nada con bisturí. Una operación de un testículo, pero fue a los 13 años. No, no pasa. Exacto. Ahora tú, ¿cuántas veces ha pasado el bisturí por tu cuerpo? Mira, me da pavor la sangre, los bisturís, las inyecciones. Cuando me van a sacar la sangre, no lo puedo ver. Esa no es la respuesta de Eglantina. Nunca. ¿Te da pavor la anestesia? Porque el bisturí no lo ves cuando te duermen con anestesia. No, la anestesia no. He ido al dentista muchas veces. He tenido una operación en el fémur, porque me rompí el fémur en un deporte. Nunca he pasado bajo. Tengo cicatrices, más no tengo tatuajes, nunca he tenido ninguna raja. No cirugías estéticas. Ninguna cirugía. Ninguna cirugía. Mira qué fácil la respuesta. Otra cosa. Es que me parecía muy fácil. Yo quería saber su opinión. Yo sé que hubo por ahí un rumor en algún momento de que Antonio de la Rúa y Eglantina sí, eran más que amigos. ¿Qué tan cierto es eso? A mí me dijeron que no aclara, es que oscurece. El que cae otorga. El que cae otorga. No, mire, la verdad es que no. Yo, o sea, Antonio de la Rúa, no. Lo conoces, ¿no? Porque hay fotos donde ustedes estuvieron juntos. Sí, hay fotos. Bueno, eso es lo que yo leí. O tengo una muy mala memoria, o... No, no se conocen. No, yo conozco a Shakira. Más a él nunca lo he conocido. Mira eso. Por eso te lo pregunto, porque la gente lee en estos portales, y mejor aclarar un rumor, ¿verdad? Nos despedimos. Última palabra, reflexión abierta, lo que quieras decir a nuestra audiencia. No me quiero ir a Ismael, millón de gracias. Yo les quisiera decir que siempre se mantengan soñando, que al final soñar es gratis, que no se ve bien sino con el corazón, que se activen. Que se motiven y que siempre estén ilusionados. Que reine la paz. Viva Venezuela. Muy bien. Y te despido como la Lady Million que eres. Muchísimas gracias, Eglantina. Jonathan, thank you, my lord. Gracias. Gracias a ti, de verdad, por tenerme aquí. Felicidades, buena hora. Gracias. Y nos vemos en el Miss Venezuela. A ustedes, gracias por la sintonía. Me despido, como siempre, recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.